¿Qué vengo a hacer esta tarde aquí? ¿Por qué me llama Banco Madrid? Pues me llama porque llevo alrededor de 10-12 años dando vueltas por España, trabajando con todo tipo de empresas y echándoles una mano en qué? Como economista que soy, dando estructura en cuanto a estrategia, en cuanto a actividad comercial, pero sobre todo los últimos seis años los he dedicado a estudiar en psicología para ver cómo podemos ser más productivos y cómo podemos ser más rentables. ¿Cómo se puede trabajar ese liderazgo del siglo XXI que están tan preocupados muchos de los responsables de las grandes empresas de poner en valor en sus negocios? Y sobre todo algunas claves, algunas herramientas que recogemos expertos en estas materias. Eso es lo que trata de estudiar la psicología positiva. La psicología tradicional estudia patologías, estudia enfermedades y cómo paliarlas, cómo reducirlas, cómo bajar la intensidad. Pero la psicología positiva ha puesto en valor algunos aspectos de mecánica del cerebro. El ABC de las relaciones dice, bueno, pues si sois más emocionales diréis, ¡qué foto más bonita! Si sois más racionales dice, 80-20, eso suma 100, un porcentaje seguro. Bueno, pues los expertos en comunicación nos dicen que el 20% de lo que decimos son las palabras, el 80% son los gestos y son las formas de actuar. Mirad, os lo voy a explicar mejor con este caso. Este que tengo aquí es mi pequeñajo, ahora tiene ya nueve años, pero tenía seis en la playa. Me viene un día y me dice, papá, este es mi mejor amigo. Digo, vaya, muy bien. ¿Cómo se llama? Dice, no lo sé. Digo, pues no será tan buen amigo. Dice, digo, ¿en qué habláis? Dice, pues no hablamos. Digo, pero es que habla raro, el chaval es irlandés. Digo, bueno, y entonces se tiraron toda la mañana jugando. ¿Toda la mañana? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron para poder jugar toda la mañana? Sonreír. La primera, el primer gesto en la comunicación, el primer puente fue la sonrisa. Este es el Congreso Nacional de Valencia que hubo hace dos años, en noviembre de 2012. Vino el presidente del Gobierno y se debatió sobre lo de siempre, ratios, beneficios, etcétera. Números y parámetros que nos pueden garantizar que estamos o no en una senda y en un objetivo. Pero dos de los parámetros que trabajaron fueron fundamentales. Hablaban de, por primera vez, no de beneficios solamente, sino que para conseguir esos beneficios necesitábamos apostar más por las nuevas tecnologías, porque los que vienen, vienen apostando fuerte por ello y por la relación con las personas. Y de eso es lo que vamos a ver ahora. Por eso necesito que, como estáis un tanto atentos, muy atentos, pero necesito que, como el señor que está aquí, me ayudéis y forméis, por favor, os pongáis todos de pie. Solamente un segundito, por favor. Todos de pie. ¿Qué quiero que hagáis? Simplemente una cosa. Os pido simplemente que saludéis a la persona que está al lado y le deis la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Fenomenal. Quiero que, por favor, con la mano derecha, levantéis la mano tan alto como podáis sin separar los pies del suelo. Por favor, una gestión así. A ver, ahora la otra mano, por favor. La otra, la izquierda. Muy bien. Y ahora sí podéis los dos. Las dos manos arriba, por favor. Estupendo. Fuerte, fuerte. Y abajo. Muy bien. ¿Qué habéis hecho? Nos hemos dado cuenta que el cerebro está almacenando una información de aspectos positivos y negativos. El cerebro izquierdo es el que gestiona las emociones y lo que nos está dando últimamente son referencias. Todos habéis sonreído. Os veo desde aquí sonriendo. Es imposible, lo digo porque tendréis buenos momentos y malos momentos, es imposible para el cerebro ver a una persona, cuando alguien tiene las dos manos arriba, es imposible decirle, le está diciendo al cerebro, este tío está a tope, estamos bien y por lo menos sonreímos. Y decía don Pedro, juega, Ángel, que ya uno tiene una edad, ¿no? Pero mira cómo sonríe ahora. El segundo juego y ya está, durante toda la tarde. Poneros otra vez de pie. Y quiero que os giréis 90 grados a vuestra derecha. Ahora, como cuando estamos en el cole, poned la mano en el hombro del de enfrente. Ahora la otra mano en el hombro del de enfrente y ahora vamos a darle un masajito al de delante. Muy bien. ¡Eh, estupendo! Dale la vuelta, 180 grados y ahora le damos el masaje al que no lo ha dado nosotros. ¡Fenomenal! Y a mí me dicen, oye, esto está muy mal. Y ahora la gente está muy cabreada. Y hay un montón de asquerosos, siperosos y ufólogos por ahí. El asqueroso es el que está todo el día quejándose. Es que no sé qué, es que no sé cuánto y es que para arriba y es que para abajo. Siperosos, igual. Sipero, sipero, sipero. Ufólogos, el ufo, en inglés, ovni, no es el que está mirando como el Iker Jiménez, si vienen del espacio o no. Es el que se está fijando todo el día en, uff, qué pesado, uff, que no sé qué y uff, que no sé cuántos. Es cierto que tenemos personas así a nuestro alrededor. Y también es cierto que tenemos que intentar identificarlos cuanto antes para empezar a apartar. ¿Qué son las palabras contaminantes? Aquellas que nos hacen perder energía, que nos hacen perder valor y que nos hacen perder mucho tiempo. La NASA dijo que ya no había, no existía dentro la palabra problema. A partir de ahora, reto, una oportunidad de ser mejor. Hay que empezar a cambiar palabras, las palabras nos condicionan. Aquí empieza el tema del liderazgo. ¿Qué es lo que hace un líder? Llegáis a casa diciendo, soy la leche, soy un superhéroe. Claro, yo siempre les pregunto, bueno, pero le has preguntado a tu gente cómo te estás comportando con ellos, porque a lo mejor no pareces tan superhéroe. A lo mejor te ven de otra manera. Se trata de, el yogocéntrico, intentar gestionarlo. ¿Qué es eso del yogocéntrico? Es esto que tenemos todos, que por instinto natural nos protege de los demás, que a veces está mal utilizado. Y os digo, ¿cómo? Cuando estamos comiendo en Navidad, llega un señor y dice, oye, ¿quieres lotería? Estoy comiendo con John Pag. Y dice, no, yo no. Y dice, Enrique, yo tampoco, yo tampoco. Y dice, Javier, anda, pues yo sí. Y dice, bueno, entonces nos pide a nosotros cuatro ahí, nos quedamos ahí y decimos, escucha, ven para acá, dame a mi otro, vaya a ser que le toque. O sea, habrá algo más egoísta que eso, yo me tendré que alegrar porque le toque, no tengo que sumarme por eso. Este es el, la C es de saber, la H de saber hacer, pero lo que más interesa es querer hacer. Por ejemplo, lo que está haciendo Banco de Madrid. Querer hacer, querer hacer, abrir delegaciones, barrer lo que es la costa Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Albacete. Poner en Murcia, que es una de las llamadas de atención que es más interesante, poner la sede en Murcia para dar cobertura a muchas más zonas. Algo estamos haciendo bien también aquí en la región, como decía el vicepresidente. ¿Qué es el ecualizador personal? Pues como hay que salir duchado de casa, hay que salir con el traje puesto, hay que salir a nivel empático, cómo me relaciono con los demás, si entiendo la manera de actuar de los demás, si sé expresarme con asertividad, diciendo lo que tengo que decir, pero sin herir a nadie, siendo amable y escuchando bien lo que tengo alrededor. Tomar templates, eso es lo que los grandes directivos nos demuestran en el día a día. Tensión viene de dentro hacia afuera, que es lo que habéis hecho, levantar las manos. La tensión la pones tú, la presión te la pone el entorno. Y la tensión, si tú pones objetivos claros, tareas muy definidas y tienes muy claro el tiempo en lo que tienes que hacer las tareas, vas a tensionar y sobre todo concentración, tensión y concentración. No está reñido el ser bueno, el ser cercano, el ser cálido con hacer las cosas bien hechas y con dedicación. Hemos empezado a ganar campeonatos del mundo en baloncesto y en fútbol una vez que hemos hecho equipo, una vez que hemos hecho piña y aquí lo veo, o por lo menos en el equipo que tenéis lo veo, en María, en José María, en Rafael, cercanas, personas que tienen que custodiar nuestro esfuerzo y lucha diaria, pero con calidez y con cercanía. Os voy a dar ocho claves y con eso terminamos. La primera es que estamos hablando de actitud. La actitud es lo que tenemos que tener para salir adelante. No podemos salir sin actitud. Si la actitud es de bajar las manos, el cuerpo nos va a parar. Tenemos que tener proactividad. Una pregunta muy sencilla. ¿Qué quiero hacer hoy para estar mañana donde quiero estar? Hay otra que es la de agradecer, la de tener al lado a alguien que me diga no solo las cosas mal que hago, sino las cosas por favor, gracias y con una sonrisa para estimular. Mirad, hay que felicitar, hay que estimular, hay que tener muy claro que tenemos que animar a los demás. Mandela tenía una cara siempre de felicitación cuando estuvo 27 años en la cárcel. Hacer equipo es ilusionarse, hacer equipo es tener ganas, hacer equipo es no dejar de hacer cosas que en el día a día nos van a estimular. Y esos estímulos tenéis que buscarlos vosotros. La motivación está reñida con la automotivación. No esperéis que venga nadie a motivaros porque no va a venir nadie a motivarnos. Hay que ilusionarse. Yo tengo muchas ilusiones, lo mío ha sido el baloncesto toda la vida. Si tú sabes que tu actitud es la que marca el destino, vamos a empezar a trabajarla porque tu actitud te puede llevar a pensar cosas. Y esos pensamientos te pueden llevar a hacer cosas. Yo creo que Banco Madrid tiene plan, tiene líderes, tiene personas. Porque que vengan los dos máximos responsables, los tres máximos responsables de toda España a una presentación, a Murcia, si vienen aquí es porque apuestan fuerte y porque tienen claro que se puede conseguir. Y el que viene y apuesta es el que se lleva el gato al agua. Felicidades a Banco Madrid por su presencia en Murcia. Felicidades a todos los clientes por confiar en ello. Y creo que vamos a disfrutar una velada encantadora. Muchas gracias por su atención. Gracias.